Hola, bienvenidos a mi canal. Normalmente en mi canal yo hablo en inglés, pero he visto que una persona me comentó en español. Y este, tengo esta 2003 RAM 1500. Este, yo le cambié, traía el motor 4.7 y le cambié a 5.7. Y este, les voy a explicar poquitito de lo que se ocupa para poder hacer esa modificación, el upgrade. No son muchas cosas, este, pero sí les voy a explicar un poquito de lo que se necesita y lo que es, unas modificaciones que se van a tener que hacer. Si no quieres poner las cosas que son, nomás de soldar un poco y trabajan. So, esa es mi camioneta. Este, es 4x4. Está levantada. Trae rines 22x14, collanta 37. Este, es 4x4. Y este, el motor que yo le puse a la camioneta era de una, de dos, 2WD. Y este, y el motor sí entró, pero las monturas de motor son diferentes. So, si piensas en hacer esta, cambiar el motor a tu camioneta, te recomiendo que agarres la camioneta. Si tu camioneta es nomás 2WD, agarra una que sea igual. Si es 4x4, entonces una 4x4 que se te haga todo más fácil. Yo, afortunadamente, agarré una que era de 2WD, pero lo hice trabajar. Este, aquí les voy a enseñar unas modificaciones. Bueno, lo que ocupas para poder hacer el cambio del 4.7 a 5.7. Este, la transmisión de la 4.7 a la 5.7 es lo mismito. Se juntan las dos. Igual, no hay ningún problema. Este, lo que se va a ocupar va a ser, aquí tengo una lista. Este, el engine harness. Todo el alambrillo del motor se va a ocupar. Si piensas nomás comprar el puro motor, este, vas a tener más cosas que comprar. No, no nomás solo el puro motor. Este, tú tienes que cambiar todo el alambrillo que va para dentro de la cabina. Este, varias cositas como el aire acondicionado. Este, las monturas. Este, la señal que manda para el throttle body. Para que arranque. Este, hay cositas que tienen que, que, que se ocupan. Que es mejor, este, tener toda la troca completa y no nomás el puro motor. So, con eso es, todo el awareness del, del motor se ocupa. Segundo, las líneas del aire acondicionado son diferentes del 4.7 al 5.7. Se tiene que cambiar esta línea. Por eso les digo, es mejor comprar toda la troca completa. Y así no vas al junkie a comprar la línea o el otro pedal o otras cositas. Al final de cuentas, a lo mejor te sale más barato comprar toda la camioneta que estar gastando en cosas chiquitas. Y te lo ahorras. Este, el otro, la línea de gas. La línea de gas del 4.7 y la 5.7 son diferentes. No entran. Este, como se puede ver por aquí. A ver si tengo mi pluma. Para apuntarles donde está. Aquí corre. Para abajo. La de 5.7 está más larga. Pero no hay problema. Se puede correr. No toca nada. No pasa nada. Pero si ustedes quieren ponerle una más, más bonita. Que a mí no me interesa porque nadie la va a ver. Este, pues, quítate la van a que tiene que quitar también a la camioneta. Este, cuarta. Este, el otro engine harness. El que le digo que corre, que corre todas las luces. Todos los sensores. Todo lo que conecta para la transmisión. Todo para allá. Entra de aquí a la cabina, para el tablero. Todo eso se ocupa también. Este, el otro es este, la computadora. Que está hasta allá atrás. También se ocupa. Si no, no enciende la camioneta. Este, ¿qué más? Oh, el aire. El, el, el condicionador del aire. Este, el, el harness del 5.7. La conexión. No, no entra igual con el, con el del 4.7. So, yo lo que hice. Fui al, al, al junkie y compré el puro alambre. Porque no quise cortar el que yo tengo. Porque todavía está bueno el motor del mío. Y ese mejor aquí. Por si, si una vez se chinga esto. Pues le pongo del, del 5.7. Y aquí tengo la conexión. Si me entienden. So, esa es otra. Por eso le digo que son cositas que, que se van a tener que cambiar. Pero, en eso pues, puedes ahorrar ese dinero para comprar modificaciones. Como yo lo, yo lo hice. Yo ahorita al final les digo que tengo. Este, ¿qué más? El, 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 los esos del palabrisas. Este, el, el motor de los windshield wipers. Este, la conexión que entra por aquí. No es la misma del, del 4.7 al 5.7. Una de dos. Haces lo mismo que hice con el, con el, 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 el fan del AC. O, le haces como yo le hice. Yo quité el, el motor. Y le puse el, el 5.7. Y ya le puse la conexión del 5.7. Me ahorré más, más tiempo. Es más fácil. No es tanto, no es tanto el trabajo. No, aquí es un poquito más difícil el de, el del conditioner, el conditioner. Pero, no, no, mejor me ahorré ese, ese pedo. Y mejor le puse, le puse una conexión. Que no pasa nada. Esa es otra. Este, ¿qué más? A ver. O, el pedal. Este, pues el 4.7 corre con, con una, con un pedazo, con un alambre. Este ya no, el 5.7. Este, su, ese alambre sale del pedal, sale de aquí atrás del firewall y ahora corre debajo de la batería. Está otra, otra cajita que se ocupa para el que manda la señal de allí a esta madre para poder, para que puedas correr. Esa es otra que se va a ocupar. Este, otra. Este, el, el, como mi camioneta es 4x4, el, el motor que yo le quité a esa camioneta era a 2WD. Su, ahora que cuando yo la pongo en 4x4, ya no me enciende la luz que me dice que la camioneta está en 4x4. Este, pero no, no hay problema porque si le jala. Es otra. Este, el video lo está haciendo un poco rápido porque está lloviendo acá. Donde yo estoy, yo estoy en California. Y este, ahorita me dio la chance, se paró, pero otra vez ya se vino otra de la aguita. Pero aquí luego hace el video para ustedes. El, número 12 es el ABS. Cuando el, en el 4.7, no sé si tenía o no, pero creo que no tiene. Y este, y el 5.7 sí traía ABS. So, cuando a la hora que yo le puse todo el wire harness, este, a la hora de encender la camioneta, me prendió esa luz. Y yo hace poco le cambié los wheel hubs y me preguntaron que si lo quería con ABS o no. Pero me dijeron que había, que los dos lados tenía, o no encontré el otro lado, o no le puse. Le puse otra vez los normales y la luz está prendida, que no es nada, no pasa nada. El otro, el, el radiador del 4.7 y el 5.7 se puede usar. No ocupas ponerle el radiador del 5.7. La única diferencia es que esta tapita la tiene acá arriba el radiador del 5.7. Este, pero todo demás se puede usar. Este, pero si lo quieres poner, yo lo ordené sin saber y este, me costó 250 dólares. Pero ese dinero se puede usar en otras modificaciones, como yo diré. Yo compré este, este K&N usado y también el, el, el Trotter Body Spacer usado. Y, y esas son las modificaciones que le pude hacer ahorita por algo barato. Este, esas otras, pero si le quieren ponerle 5.7, pues está bien. El otro es el Power Steering. El, 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 esta camioneta yo la tenía en México por varios años allá. Y antes de traérmela hace como pocos meses, ese le puse un nuevo Power Steering. Y este, y lo quiso usar en el motor del 5.7. Pero no se puede. Este, si se monta y todo. Pero la, 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 esta, la banda, la, 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 la saca de, de donde tiene que ir. No, no se queda en, en el, en el mismo carril. Se sale un poco. Solo tuve que usar el de 5.7. Otro más. El, el exhaust. Los mofles, los catalizadores. Este, esos, el 4.7 nomás tiene uno. El 5.7 trae dos. Y obvio que pues, los, los, todo el alambre de la, de la camioneta trae dos, para los, todos los dos sensores. So, vas a tener que hacer unos cortes y montar los, los catalizadores del 5.7. Este, no es tanto la cosa en unos, unos cuantos cortes y ya se lo quitas. Obvio que vas a tener que ir con el moflero, con el moflero para que te pueda soldar lo demás. Para que se oiga bonita la camioneta. Ah, y por último se me olvidó este, las monturas. O sea, no, 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 no sé si, si me, si me, si me, si lo, si lo, si lo dije en el principio o no. Pero lo vuelvo a decir este, mi camioneta es a 4x4. Yo, yo compré la camioneta del, ah, 2WD. So, las monturas del, del motor son muy diferentes. So, por eso les digo que es mejor que compren a como está su, si su camioneta es de dos 2WD, mejor una 2WD. Si es 4x4, 4x4. Pero, este, se tiene que modificar las monturas. O puedes ir a comprar al dealer las monturas del, del 5.7 4x4. Y, y si, y si se pueden, este, poner. Porque las monturas del 4.7 al 5.7 no dan. Y eso, yo, yo los, yo los, lo estoy diciendo porque yo, yo puse, yo puse el motor. Y, este, y yo sé, yo, yo, pues yo pasé por ahí en esa experiencia. Y, este, cuando yo fui al dealer, a mí me dijeron que las monturas del 4x4, del 4.7 y del 5.7 son las mismas. Tan pendejos, no la misma. So, ahí está este video. Y, este, ahí me dicen cualquier cosa. A ver, este, qué les parece. Y si quieren ver otro video de algo más, déjenme saber. De adentro de la camioneta, yo sé que apenas estoy haciendo este video en español. Pero hay cualquier cosa. Ahí, este, ahí me dejan saber. Ojalá es que le, ojalá que les gustó este video. Y, este, y se suscriban. Y déjenme saber en un comentario qué más les gustaría saber de la camioneta. Ahorita, como está lloviendo aquí en California, como les vuelvo a decir. Yo vivo acá en la bahía. Este, ya que podamos salir de lo, aquí de la casa, de lo que estamos, lo que estamos pasando ahorita. Este, que les gustaría hacer un video yendo a, al, al lodo con la camioneta. Este, como, como pueden ver, pues yo traigo, traigo llantas, todo terreno. Verdad, que, que todos modos me puedo torar. Pero, pero sí, este, ahí me dejan saber. Y yo les enseño los videos de lo que ustedes gusten. Y, y ahí estamos, oigan. Ahí estamos. Gracias.